En la campaña de Dio Astacio para la Alcaldía de Santo Domingo Este, se puede, yo creo que hacer un compendio de grandes éxitos, pero lo contrario, y esto es bien irónico, grandes éxitos no, los grandes fracasos a nivel estratégico que desde su campaña se están cometiendo. Recordamos, por ejemplo, aquella vez que amaneció cambiadito en una casa y diciendo que, bueno, en una casa bien humilde, enseñó el zinc y todo, con sus relojazos y todo eso, diciendo prácticamente que ser pobre, que ser, porque él, no, soy pobre, mira, soy pobre y porque dormí aquí hay que votar por mí y una serie de disparates, la gente criticó muchísimo eso y ya para coronar esta serie de disparates que hace Dio Astacio, que tuvo que metersele Luis Abinader ahí para poder pujarlo porque está bien feo para ganar la alcaldía, bueno, pues hace una campaña disruptiva en medio de un concierto de Juan Luis Guerra en el Centro Olímpico. La primera impresión que dio a nivel, o sea, a mí me indignó tanto que yo pensé, oh, pero acá, pero Juan Luis Guerra, la organización del concierto se prestó para eso, pero no, fue una utilización del espacio aéreo, ¿verdad? y ahí entonces aprovecharon para promocionar a Vota PRM, Dio Astacio, alcalde, qué sé yo. Raudo y Veloz, el señor Dio Astacio, publicó en sus redes que él básicamente no tenía que ver con eso, por ejemplo, dice, lamento mucho que en medio de un concierto tan exitoso como el del maestro Juan Luis Guerra se haya colocado una publicidad visual de nuestra candidatura sin el permiso mío o de mi equipo de campaña. Dice que, al mismo tiempo, deploro que uno de nuestros manejadores de redes haya posteado esa publicidad que no cuenta con mi aprobación. También. Mi compromiso de mejorar la calidad de vida de mi gente, bla, bla, bla. Ay, no voy a leer toda esa bata. Culpa de todo el mundo menos de él. Sin embargo. O sea, ahí, escúzame, ahí sabía todo el mundo, sabía Elia Day, sabía Karim, sabía su community manager, sabía su equipo de campaña, pero él no, él estaba durmiendo. Precisamente mencionaste el nombre que más se ha destacado. El IDAC. No, no, de lo que se han tirado encima este desacierto, que es Karim. Karim Abunabá pone el comunicado del IDAC, ¿verdad? Y dice abajo, el comunicado es largo, no lo voy a leer, y dice, eso fue un aporte mío para el próximo alcalde. En ocho días comienzo mi visión, punto de O, prepárense para lo mejor. Hice todo como manda la ley, aunque nunca lo hago, LOL. Lo que más llama la atención, ¿no?, de este comunicado que le hace el equipo de campaña de Dio Astacio al IDAC, es que fue aprobado casi el mismo día que se hizo la solicitud. Y cuando uno ve cuáles son los requisitos que tiene el IDAC para esos tipos de permisos, de usar, de autorizar shows aéreos, paracaidismo, paracaídas tirados por botes, globos fijos y no tripulados, autorizar aeromodelismo y autorizar chichiguas. Además, eso me dio mucha risa, los días para la aprobación son de 25 días hábiles. Y esto se hizo prácticamente, se hizo el mismo día, se le aprobó de una vez. Lo cual quiere decir que en la dirección del IDAC hay un político primero, y se olvida totalmente de que es un organismo técnico, un organismo técnico que debe ser manejado primero con ese criterio. Quien está en el IDAC es Marte Piantini, comunicador, ¿no?, Marte Piantini, comunicador político, un político miembro del PRM. Entonces, señores, yo creo que es menester hablar de este tema, hablar de Dio Astacio, de lo que para mí significa el clavo final en este ataúd que significa la sepultura de sus aspiraciones para lograr la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Señores, fue recibido con mucho rechazo en la gente del concierto. Lo he consultado, mis hermanos estuvieron allá, y también hablé con otra persona en el día de ayer que me dijo, fueron dos sensaciones, ignorado completamente, que yo creo que quizás es peor, y un leve abucheo. O sea que entre la ignorancia y el abucheo fue que se manejó esta publicidad disruptiva de Dio Astacio. Dos reflexiones breves, pero no tengo mucho que opinar ahí, pero qué casualidad con Juan Luis Guerra, qué suerte tiene Juan Luis Guerra, cómo lo han utilizado a Juan Luis Guerra, al pobre. Recuerden en la Marcha Verde, lo utilizaron como estandarte de la protesta y todo esto. Ahí él apoyó, ¿eh? Ahí él se sumó. Sí, ahí se sumó, obviamente, pero después dijo que lo utilizaron. Porque era política, o sea, era político partidario, no era una expresión de la población correcta. Bueno, pero ahí él lo dijo, ¿no? Ahí él lo advirtió, pero se prestó para eso. Y ahora en su concierto. No, no, no es lo mismo, no es el contexto. No estoy de acuerdo, no. Estoy de acuerdo con Maracayo, no es el contexto. No, pero digo que es diferente. No. Porque él se sumó a la Marcha Verde y después él dijo que lo utilizaron, ok, pero él se sumó voluntariamente. Aquí fue una utilización de su concierto. El equipo de él, el equipo de él no ha dicho que eso era la publicidad que se ha pagado. Bueno, vamos a ver. Severo Rivera no se ha expresado por eso y yo no he dado esa versión oficial. Hay que ver si él puede demandar. Demandar. No. No puede demandar. Mira, yo tengo mi opinión. Dame, dame. Bueno, termina, pues yo da mi opinión. No, no, ya continúen. No, no puede. No, porque esos son. No continúen. Esos son fuegos artificiales, lo mismo que hubiesen tirado unos fuegos artificiales. Bueno, bueno, se supongo que hay una productora y que tiene unos contratos bastante específicos en cuanto a eso porque este tipo de eventos se suelen grabar. Este tipo de giras y vainas se suelen grabar y suelen estar protegidos por derechos de autor. Tú no puedes tener un dron volando ahí grabando. Entonces, hay cláusulas para eso. Y si eso se viola, los responsables tienen que pagar las consecuencias. ¿Entiendes? Sí, pero el dron volando. O sea, hay muchas posibilidades que Juan Luis Guerra pueda demandar a estos tipos. Sí, pero mira, oye como yo lo veo. Oye como yo lo veo. Primero, esto eminentemente. A Luis Miguel no le van a hacer eso. No, no se atreve. Esto eminentemente es político. Para mí no existe forma alguna de que Dio Astacio no supiera de eso ni su equipo de campaña. Eso es falso. Ahí Dio, Dio, que es un hombre creyente, ¿no? Y fue pastor o es pastor. Nadie sabe ahora mismo. Pero evidentemente es falso de que su equipo de campaña él no supiera de eso. Ahí hubo diligencias políticas de tráfico de influencia para, como dice Edwin, le aprobaran en tiempos récord la autorización para él utilizar esos drones en promoción a la campaña de Dio Astacio, el torno de Karina en este caso. Ahora, ¿cómo yo lo veo? Yo veo un pataleo Maracay y Edwin, principalmente en la oposición, que para mí es un error, ya que esta acción inmediatamente se vio en el cielo. Fíjate que en principio, cuando la gente vio los drones, se emocionaron, creyendo que era algo parte del show. Y cuando ven Bota del 18, después ven el PRM, la gente lo abuche ya. Y evidentemente, desde que se vieron los drones, eso fue un boomerang. Se le convirtió en algo negativo, tanto al partido de gobierno como al candidato que presentaron. Eso es evidente. El hecho de que la oposición se exprese, mire cómo están usándolo, para mí es contraproducente. ¿Por qué? Porque en verdad, la acción tabacana, hay que metirlo, tabacano, drones, PRM, 50 mil gente, eso es una publicidad del DH. Que aquí el pataleo quizá que se le ocurrió al partido de gobierno, pero si se hubiese ocurrido eso a la oposición, y sale ahí, qué sé yo, el león de Leonel, vuelve el presidente, estuvieran ahora aplaudiéndose la oposición. Y te lo digo por el hecho de que, él tuvo el permiso, con tráfico de influencias, sí. Lo que está en su gobierno, también, pero tuvo el permiso. Y fue en el cielo. Y yo no veo diferencia de eso a fuegos artificiales, si cuenta con la autorización. ¿Me entiendes? Porque los drones, eso lo que estaban, era emitiendo un mensaje, no grabando el concierto de Juan Luis. Aquí vendría el aspecto, evidentemente, como dice Maracayo, de que esto es un espectáculo de un empresario, de una empresa, que trae un show grandísimo, que cuesta millones de pesos, para un grupo de espectadores, que es lo que están ahí disfrutando la noche. Y yo repito, eso simplemente le juega en contra al candidato que se promocionó, Dio Astazo, y al partido que lo promocionó, que puso PRM en grande. Todo eso va en contra, con una diferencia de 10 días. Para mí, el hecho de que se involucre a reclamar eso, precisamente la oposición, lo que va en contra de la propia oposición. O sea, y eso es un escándalo que se la hermó solo. ¿Me entienden? Que lo hizo solo el PRM. ¿Qué hacen los actores políticos de primera línea de la oposición? Martillando eso, déjenle eso a la prensa. Toda la prensa le cayó encima. Yo, comunicador, pseudoindependiente o independiente, por ejemplo, de un medio masivo importante, critico eso. Si veo que se suma el PLD, o la fuerza del pueblo que hago, me callo. Se lo dejó el PLD. Se lo dejó a la fuerza del pueblo. No sé si tú me entiendes. Porque ya eso era una campaña negativa para el PRM y para el candidato del PRM. Es un error para mí que la oposición se sumara masivamente a denunciar eso. Si todo el mundo se sumó. Todos los espectadores grababan eso y lo reclaman en las redes. Todo lo que estaba ahí. Ahí había 50 mil personas. Y automáticamente eso fue tendencia. Todo el mundo, mira esta vaina, mira estos perritos, mira cómo que están, mira los recursos. Todo el mundo criticándolo. Y los medios de comunicación criticándolo. ¿Para qué se sumó la oposición? Es una vaina que cuando viene a ver, usted va a ver mañana. No así, básicamente, pero cuando viene a ver, en un cierre político de la misma oposición, dentro de tres meses, van a hacer un concierto y van a tirar los grudones, dibujando la sigla del partido. Entonces, cuando lo hagan en ese momento, ¿qué van a decir? ¿Tú me entiendes? O sea, déjenle. Hay veces que no todo se les puede sacar capital electorero y político mediático. Yo lo que creo, finalmente, es que sí debería expresarse el equipo de comunicaciones de Juan Luis Guerra. Porque hasta el momento no he visto alguna nota de prensa. Quizás, bueno, no sé si ustedes lo han visto, si me pueden desmentir. No, no, no hay nada. No he dicho nada. Pero yo sé que el que se encarga de ese tipo de situaciones a nivel de notas de prensa es Severo Rivera. ¿Sabes qué? Yo supe qué pasó, supuestamente. Supuestamente, en breve, que al momento de verse los dos, ni vaina, ahí, que salieron, Juan Luis Agarro de una vez, cantó... ¿La guagua? No, la guagua no. El costo de la vida subió otra vez. Agarró el problema y se lo cantó ahí de maldad. El costo de la vida subió. El costo de la vida le cantó ahí mismo. Bien, legítimamente, yo creo que le dio a Estacio, pierde. Lo digo honestamente, porque recurrir a ese tipo de cosas, para mí, es una medida de desesperación total. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.